alto gradimento el programa para conversar y saborear los sonidos desde italia bienvenidos a alto gradimento el puente virtual entre italia y ecuador hola a todos y bienvenidos a alto gradimento un puente entre italia y ecuador el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los lunes de cuatro a cinco de la tarde alto gradimento llega a ustedes a través de flaxoradio.es recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la misma página flaxoradio.es este espacio radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en ecuador y a todos los amigos de italia y de su cultura se ha hecho posible gracias también a la societat antelligieri de quito el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital ecuatoriana yo soy federico rossi y bueno este va a ser un programa especial en primer lugar porque tenemos davide matrone un chico que nunca vino primera vez primera vez que lo tenemos acá además vamos vamos a tocar en vivo también tenemos la cámara entonces nos podrán ver también las personas que descarguen el programa pero también porque es el último programa de alto gradimento no lamentablemente es el último pero bueno vendrán nuevas nuevas cosas y es decir es el último de programa de alto gradimento pero no es el último programa de federico rossi en la flaxo o en la radio flaxo entonces más adelante daremos detalles de lo que se viene en el futuro de todas maneras bueno ya que tenemos la guitarra tenemos a davide que es de napoli no entonces aprovechamos para cantar una canción cantar cantar algo sí bueno en nápoles cuando se habla de nápoles se habla de música sol de arte de sol de comida de muchas cosas bueno la música es un elemento cotidiano en la ciudad de nápoles es una ciudad que ofrece mucho salieron de esta ciudad un montón de artistas de de músicos que siguen siendo hoy a nivel internacional muy muy importantes podríamos decir que adentro del imaginario común que tienen las personas no italianas a nivel mundial no es cierto y entonces en base a eso muchas personas tienen un estereotipo de los italianos podríamos decir que por lo menos el estereotipo que la mayoría de personas que no son italianas a nivel mundial tienen de los italianos en realidad es un estereotipo napolitano absolutamente si mira yo hablo con mis estudiantes a menudo y con de este aspecto porque aquí en ecuador se conoce la ciudad de pisa una ciudad linda hermosa pero no se conoce la ciudad de nápoles que son dos ciudades distintas y nápoles es muy muy grande es una ciudad que se necesita un montón de tiempo para visitar todo lo que ofrece los monumentos y si hablamos si se habla de un italiano se habla de pizza la ciudad de la pizza es nápoles se habla de la del café nápoles es la ciudad del café en el sentido que es el estereotipo el café mejor se se tome en nápoles se habla la mozzarella tomates todos elementos claros son característicos de toda la península italiana pero los tomates a marzano la mozzarella de bufala de la zona casertana el italiano gritón bueno el sureño es más gritón del norteño pero entonces tal igual hay este elemento entonces yo digo es imposible que no se conozca aquí nápoles cuando los elementos característicos del italiano en el exterior son típicos de mi ciudad y del sur particular bueno también o sea la imagen que tienen del italiano alegre que de pronto canta mientras trabaja o mientras va en la bicicleta bueno puede ser también obviamente un estereotipo pero es un estereotipo que se acerca más a un italiano del sur respecto a un italiano del norte yo soy del norte y adentro del sur obviamente de nápoles no más que y otra otra cosa hablando de música nápoles tiene el conservatorio mayella conservatorio musical que es uno de los mejores conservadores o conservadores prestigiosos de no sólo de italia sino de toda europa y van a nápoles llegan a nápoles un montón de extranjeros y que estudian a estudiar música y se salen ahí los mejores músicos cantantes claro de lírica de ópera y a nivel internacional de hecho hubo una época en los años 70 y primeros años 80 en donde los mejores músicos bueno gran parte de los mejores músicos italianos eran de las del sector de nápoles bueno hablando de pino daniele hubo un momento en el que la banda que le acompañaba tenía los mejores músicos o sea desde tulio de episcopo a la batería james en ese toni espósito etcétera etcétera entonces rino zúrtulo en el bajo bueno es decir nada cuando se habla de música napoletana no se habla sólo de la música tradicional como puede ser la tarantella o canciones como sole mío no se habla también de de una innovación si música al paso con los tiempos no es cierto ya del blues el rock no si como tú decías en los años 70 bueno en nápoles en particular ha sido un laboratorio musical pero en toda italia si bueno italia tiene una hemos hecho sí hemos hecho hace poco un especial de la pfm absolutamente pero no son de nápoles pero de todas maneras quiero decir que nápoles cuando se habla de música napoletana es limitativo creo yo hablar sólo de o sole mío no absolutamente si en el 70 en los años 70 pino daniel ha sido un innovador de la música con el blues a una mezcla de música tradicional con la música y que llegaba de eeuu de eeuu de eeuu negro del jazz del blues así como como tú mencionabas te convencionaste antes con de piscopo a la batería el tonio esposito percusionista y james en ese otro grande saxofón bueno de ahí salieron otros artistas como teresa de sillo y otros más eduardo de crescenzo también eduardo ben nato son artistas que en la década de los 70 empezaron su trayectoria musical artística y profesional bueno vamos a hacer algo de música entonces aprovechemos la guitarra dale es más déjenme agradecer también a huyo guitars es el local de mis amigos de fren y andrés que me prestaron la guitarra para bueno está aquí atrás no de la flaxo entonces en la mariano aguilera y diego de almagro huyo guitars y bueno me prestaron la guitarra para poder venir acá y hacer música bueno justamente hablando de música napoletana vamos a hacer algo con davide que la la es una canción de los años 50 clásica si empezamos con una clásica napoletana de renato carrosone me parece uno de los artistas que la interpretaba que la interpretaba ha sido así el grande renato carrosone en su band su grupo esta amor me da neván gata nata marita basta y me soy liberado guay yo ¡Suscríbete al canal! 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 también afuera de la provincia de Pichincha, estuvimos también en la Azuay, en Cuenca, durante las fiestas de Cuenca, claro, porque en Cuenca también hay una sede delante de Alighieri, entonces de allá nos pidieron que acompañemos la, estaban celebrando algo que ahora no me acuerdo, pero bueno, hemos acompañado esta celebración en la sede de la comunidad de Cuenca, italiana de Cuenca, entonces, y bueno, entonces, próximamente en Colombia, Perú, Argentina, en enero empieza la gira mundial, no, bueno, pero sí, es divertido, es divertido, bueno, vamos con algo más de Pino Daniel, estamos hablando de la música de Pino Daniel, música de Pino Daniel, hizo Paz, del 1979, esta canción también la pueden encontrar en el canal YouTube de la, de la Dante, digital, Dante Quito, en el, en el YouTube, y bueno, salen todos los videos, hay entrevistas, hay videos de eventos que se han hecho en la Dante, y obviamente canciones, y entre esas canciones también está, hizo Paz, ahora lo vamos a hacer solo con, con la guitarra. I sopaz, si, si, I sopaz, e voglio essere chi voglio, salir de Forno a casa mia, I sopaz, I sopaz. C'ho el pueblo que me espera, y scusate vado de freda No me da siempre la razón, yo lo sé que soy un error En la vida quiero vivir al menos un día de la hora Pero esta vez no me debe condannar, porque soy paz Soy paz y hoy quiero hablar Y son paz, y son paz Si son dos esta nervadura, me da todo un bacio amor Y son paz, y son paz Y quien dice que Masaniello, pues negro, no sea más bello Y no soy menos amado, soy pure diplomado Y la faccia nera lo he dipinto para ser notado Masaniello ha crecido y Masaniello ha vuelto Y son paz, y son paz 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 Bueno en este momento tenemos solo un público limitado Pero bueno Ya Nos da todo el apoyo del caso Bueno Decíamos Davide no solo canta No solo es profesor de italiano No solo es profesor de comunicación también No, no, de comunicación a partir del próximo semestre Bueno Pero será, será Esperando que algún día También el escritor Davide, ¿no? Este es su Javier, ¿se ve? Sí Este es el libro que escribió Davide Bueno, hace algún tiempo, pero lo lanzamos oficialmente en junio, ¿no? Sí Bueno Me considero un lector más que un escritor Ya En el sentido que Bueno, pero es el primer paso para ser escritor Sí, bueno En el sentido que Esa es otra experiencia Que Empezó hace tres años Cuando en realidad yo no quería publicar o escribir un libro Sino hacer una investigación personal Después se convirtió en una publicación Fue una cosa Obviamente me alegra mucho Pero me considero un lector Me encanta leer Porque en realidad, sí Una persona que escribe debe leer un montón Claro Entonces Sí, pero Aquí tenemos una Mi primera publicación aquí en Ecuador Sí, bueno Este es el libro de Este es el libro de Davide Mi sueño era ser pintor Es una faceta inédita de Monseñor Leonidas Proaño A los veinticinco años de su pascua ¿No? El aniversario de su muerte Él falleció en el ochenta y ocho me parece Sí, agosto del ochenta y ocho Es decir, tú terminaste este libro hace dos años, dos mil trece O empezaste hace dos años Bueno, terminé la investigación en realidad en el dos mil catorce más o menos Una de las últimas entrevistas la realicé en el dos mil catorce Pero empecé en el dos mil diez por ahí y terminó en el dos mil trece Sí, fueron tres años Bueno, nosotros hemos ya hablado en este programa también de este libro Pero recordemos también a las personas que no han seguido ese programa La figura de Monseñor Leonidas Proaño ¿Tú por qué quisiste hacer un libro hablando de Monseñor Leonidas Proaño? Bueno, la teología de la liberación sigue siendo un tema de interés personal Porque me llama la atención la iglesia comprometida con los pobres Y en la iglesia, sobre todo en la década en particular de los sesenta y también en los setenta Se desarrolló, sobre todo aquí en América Latina Una manera de hacer comunidad, de estar con los demás Que rompía con la tradición conservadora de la iglesia Un elemento, una persona que pertenece a esta iglesia de los pobres en Ecuador Es el representante de Monseñor Leonidas Proaño Que junto a otras personas, otras curas Dieron un aporte fundamental a la iglesia liberadora Como Monseñor Arzobispo Oscar Romero de El Salvador Matado el 24 de marzo de 1980 Hay Eder Cámara, brasilero Gutiérrez, el teólogo de la liberación Lo que en los años setenta escribió, apunto, el texto Teología de la liberación Leonardo Boff Paulo Freire con el texto La pedagogía de los oprimidos Son textos que intentan proponer una manera nueva de estar junto a los demás De tener una perspectiva más solidaria Y en Monseñor Proaño encuentro esto Un trabajo que él realizó, sobre todo en la comunidad indígena del Chimborazo Para levantar de una situación de opresión a los indígenas Que bueno, para mí siguen siendo en una situación igual de opresión De subalternidad Y que gracias a este inmenso trabajo Podemos decir que a partir de la década de los años noventa Y hoy también los indígenas tienen otro papel Un rol distinto en la comunidad, en la sociedad ecuatoriana Hay mucho por hacer En el sentido de que muchos derechos de estas comunidades Que son los nativos de este continente Recién, el 14 de octubre, que es el día de la raza Pero en realidad, perdón, el 12 de octubre Que se considera como el día de la raza Cuando en realidad para mí, como para muchas personas más Es el día de la resistencia indígena No tenemos que olvidar que antes de la llegada de los españoles Entonces, acá en este continente había un pueblo Con sus creencias, con su historia, con su identidad Con su idioma, con todas sus cosas Y entonces, hay que respetar esta identidad Que es de todo el continente latinoamericano Y no solo, también norteamericano Claro A mí, bueno, yo soy de las personas que no conocía mucho La figura de Monseñor Leoneros Proaño Y, bueno, gracias a David, ¿no? Pude acercarme, bueno, a través de su libro Pero también a través de más fuentes informativas Pero, más que a mí, me nace la curiosidad, ¿no? Yo ya había lanzado un poco la provocación También cuando estuvimos aquí la primera vez hablando del libro Pero, digamos, el aspecto curioso de todo esto Más que la labor que ha hecho el Monseñor Leoneros Proaño Hacia los indígenas Es, a nivel general, la labor de todos los teólogos de la liberación, ¿no? En el sentido de que son vistos como revolucionarios Incluso él, como otros, estuvo en la cárcel, ¿no? En los años 70 A punto tachado de comunista, de revolucionario ¿Y por qué? Porque proponía una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Entonces, claro, la curiosidad es Pero la iglesia no debería ser así siempre Sí, esa es la pregunta que muchos Deberían hacer revolucionarios los que no siguen esa doctrina En cambio, no Bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo A revés Particular, ¿no? Entonces, estas ideas son tachadas de Prohibidas, de revolucionarias Y sus seguidores son Bueno, gracias a Dios en este momento ya no hay Encarcelaciones por esos motivos Pero de todas maneras siguen siendo vistos como Como revolucionarios, ¿no? Cuando en cambio debería ser la normalidad, ¿no? Bueno, esa es una inquietud, ¿no? Una cuestión que sigue siendo debatida dentro de la iglesia De los mismos creyentes De las comunidades católicos y no solo Bueno, con respecto a lo que decías De encarcelamiento de Monseñor Proaño Muchos de los teólogos de la liberación Perdieron la vida, inclusive Monseñor Proaño En cambio, vivió una persecución Una denigración Porque la parte rica Los terratenientes Y los oligarcas De la provincia del Chimborazo Y no solo Obviamente Atacaban De ser un obispo comunista El obispo rojo, ¿no? También por eso Se llama, viene recordado como el obispo rojo Aparte de los obispos de los indios Hablabas del encarcelamiento de Monseñor Leonidas Proaño Que pasó en el agosto del 76 Cuando durante una reunión pastoral Un intercambio de experiencias Entre obispos latinoamericanos En la localidad de Santa Cruz De repente llegó el ejército Estamos en el 76 Si no me equivoco En el periodo de la dictadura Bueno, aquí la llaman la dictadura blanda Porque no ha sido una dictadura Como las de Argentina Afortunadamente, sí Pero bueno, siempre ha sido una dictadura Hasta el 79 Había Lara Si no me equivoco El 70 Perfecto Gracias Guillermo Rodríguez Lara Guillermo Rodríguez Lara Bueno, el ejército llega a Santa Cruz Y Interrumpe la reunión Y detiene Todos los presentes que se encontraban Entre los cuales También el premio Nobel Por la paz Adolfo Pérez Esquivel Argentino También él estuvo en cárcel Durante la dictadura argentina Que cuenta En una de mis entrevistas Que realicé Cuando yo le pregunto ¿Me puede contar Cómo vivió el encarcelamiento El agosto del 76 En Ecuador Junto a Monseñor Práñez? Él cuenta brevemente El 2 de agosto de 1976 Nos encontrábamos reunidos En la casa de la Santa Cruz En Río Bamba Cuando un batallón Del ejército ecuatoriano Invadió la casa En la que se realizaba Un encuentro De obispos latinoamericanos En el cual estábamos También sacerdotes Y asesores Bruscamente Todos fuimos acusados De ser subversivos Nos subieron en camiones Y nos llevaron Al cuartel San Ignacio En Quito Antiguo seminario Jesuita Que vendieron A las fuerzas armadas Etcétera Etcétera Aquí hay También Otro Elemento histórico Muy interesante Cuando el ejército Estaba buscando Material subversivo En realidad No encontraron nada Sino El material O todo Que los pastores O los obispos Católicos Llevan Consigo Entonces La única cosa De subversivo Que encontraron Fue El evangelio Por eso Monseñor Práñez Desde entonces Dijo que El evangelio Es subversivo ¿Por qué? Porque en realidad Si el Nuevo Testamento En la Biblia Si queremos aplicar Lo que Está escrito En esta parte En la Biblia Se habla de paz De fraternidad De amor De estar con los demás Sin ninguna Sin actuar violencia Entonces Lo que en realidad Él Hizo durante Su labor Su trabajo En Riobamba Terminando ¿Por qué pasaba Todo eso Durante esta época? Estamos hablando En un periodo En un contexto histórico Particular La Guerra Fría Década de los años 70 y 80 Aquí en Sudamérica Se arman Grupos revolucionarios Izquierdistas Que quieren Sublevar Al pueblo Contra de Una Opresión De las oligarquías Locales Que actuaban Realizaban Políticas Exclusivas Para pocas Personas Donde La mayoría De la población Se encontraba En una Situación De Ignoranza Miseria Sin ningún Reconocimiento De ningún Derecho Humano Y animal Si queremos También Hacer Un chiste Y aquí En América Latina Gracias a la Intervención De los Estados Unidos Se propone Se exporta La doctrina De seguridad Nacional Donde cada Gobierno Local Que en realidad Eran Subalternos Eran Muñecos Los presidentes Eran Muñecos De los Títeres De los Intereses Estadounidenses Aplicaban Esta Doctrina De la Seguridad Nacional En la cual Se declaraba Que cualquier Tipo De Organización Partido Movimiento Izquierdista Debía Ser Eliminado Políticamente Físicamente Contra Obviamente La Posibilidad De una Instalación De una Proposición De un Socialismo Obviamente Sabemos La única Realidad Que logró Fue la Cubana En el 59 En cambio Después Salvador Allende En el 70 Del 70 Hasta el 73 Quería Poner Otra Realidad Socialista Realizar Otro Tipo De Sociedad En América Latina Pero La La Historia Nos Cuenta De Otras Cosas Después Del Golpe De Estado El 11 De Septiembre Y De Ahí Otras Realidades La 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 Siempre En Esta Fase En Esta Década Fue La La Revolución Sandinista Del 79 Que Fue La Otra Experiencia Revolucionaria De Ahí No No Era Posible Poner O Tener Otras Otros Países Que Proponían Otro Modelo Alternativo Al Capitalismo Entonces Monseñor Proaño Se encontraba En un Contexto Histórico Que Acabo De Describir Bueno Interesante Una vez Más La figura De Monseñor Del Libro En La Dante Hicimos Un Evento Oficial Específico De Lanzamiento Del Libro Hicimos También Algunas Entrevistas Bueno Hicimos El Programa De Radio Aquí Entonces A Través De Esos De Esos Canales Y Obviamente En Todo Eso Período Yo Puedo Decir De No Haber Sido El Único Que Gracias A Davide Se Ha Acercado O Ha Conocido Por lo Menos La Figura De Monseñor León Por Año Y Lo Que Representan Él Y La Teología De La Liberación Otras Personas También Entonces Por lo Menos Tu Granito De Arena Lo Has Puesto Y Eso Es Importante Es Siempre Importante Dar Un Aporte Histórico Y Dar Una Memoria Histórica En Cualquier Lugar Donde Uno Se En Terminando Una Cosita Más Monseñor Por Año El Pensamiento De Monseñor Por Año Ha sido Declarado Por el Gobierno Ecuatoriano En el 2008 Como Elemento Intangible Entonces En la Parte Final Hay Unos Anexos Donde A punto Se Habla De Cuando Fue El Proceso De La Asamblea Del Congreso Perdón Cuando Declara A punto Que El Pensamiento De Monseñor Por Año Es El Elemento Intangible De La De La Societá Ecuatoriana Del País Ecuatoriano No Se Si Hay Otros Personas Personajes Históricos Ecuatorianos Que Recibieron Este Reconocimiento Bueno Es Un Reconocimiento De Claro No Claro Bueno Vamos con Algo De Música Si Cantamos Estate Dale Bueno Estate Es Una canción De 1960 El autor Es Bruno Martino Y Gracias a Joao Gilberto Se ha vuelto Uno De los Estándars De jazz Bueno Más Específicamente Bossa Nova Más Conocido ¿No? Estate Pero bueno Pocos saben Que En cambio De teoría De Bruno Martino Casualmente Napoletano También No Vabbè Si Claro Pero Mira Yo He descubierto Bruno Martino No digo Recién Pero hace unos Siete Ocho Años Y es Otro Grande De la música Italiana Me encanta La canción La canción Chiamaban Estate Que no es Esta No es Esa Otra Evidentemente Le encantaba Estate Verano Estate En italiano Significa Verano Verano Entonces Bueno Es una estación Linda ¿No? Sobre todo Napoli ¿No? Porque hace calor Bueno En todo detalle Hace calor Pero bueno Napoli Tiene la suerte De tener el mar Sí Bueno Vamos Estate Si calda Come i baci Che ho perduto Si piena Di un amore Che è passato Che il cuore mio Vorrebbe Cancellar Estate Il sole Che ogni giorno Ci scaldava Che splendidi Tramonti Dipingeva Adesso Brucia Solo Con furor Tornerà Un altro Inverno Cadranno Mille Petali Di Rose La neve Coprirà Tutte Le cose E forse E forse Un po' Di pace Tornerà Odio L'estate Odio L'estate Odio L'estate 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 Che ha creato Il nostro Amore Per farmi Poi morire Di dolor Tornerà Un altro Inverso Cadranno Cadranno Mille Petali Di Rose La neve Coprirà Tutte Le cose E forse Un po' Di pace Tornerà Odio L'estate Odio L'estate Odio L'estate Gracias Javier Bueno Solo puedo decir Bravo Gracias Que bien Que bien Bueno Este es Estate El éxito De la Dante De estos últimos años Si Perdón Otra canción Que me encanta De Bruno Martínez Cosai trovato in lui Cosai trovato in lui Yo invito a Escuchar Bueno La pueden encontrar En Youtube Estas canciones Si nos están viendo En Youtube Si están viendo El video Están a un click De poner Bruno Martino Y ahí encontrar Las opciones Que tienen Perfecto Si Nos decía Javier Que Ya les vamos a poner También el link Adentro De la Descripción Del programa En la página De Flexoradio Si Bueno Continuamos Estamos En alto gradimento Lamentablemente Por última vez Pero No será La última vez Que me van A escuchar A mí Personalmente Aquí en Flexoradio Ya les vamos A decir Que va a pasar En el futuro Nos están escuchando A través de Flexoradio Recuerden También Que si tienen Alguna sugerencia Pueden Escribirnos A Flexoradio Arroba Flexo Punto Edu Punto Ece Nos Encuentran También En Facebook Como Flexoradio Ecuador Y en Twitter Como Arroba Flexoradio Hay que decir Que Este programa Sale Los lunes De cuatro O cinco De la tarde Pero tenemos Dos repris El primer repris Es Los días Viernes En el mismo Horario De cuatro O cinco De la tarde Y el día Domingo De siete A ocho De la noche Bueno Aprovechamos Para Anunciar Entonces Que Próximamente Vamos a cambiar De rumbo Entonces Hasta el momento Yo He hecho Un programa De Música Italiana Teniendo Tratando De tener Invitados Italianos Pero no solamente Manteniendo El enfoque De Crear Un puente Metafórico Entre Italia Y Ecuador Obviamente Italianos Que viven Aquí Y cuentan Sus experiencias También Ecuatorianos Que han Vivido En Italia O que De una U otra Forma Han tenido Algún tipo De relación Con El país O La cultura Italiana Ahora El cambio De enfoque Le vamos a dar Hacia El país Ecuatoriano Es decir Vamos a tener Yo voy a Hacerme cargo De un programa De un programa De música Ecuatoriana Y Bueno Lo he dicho Muchas veces Yo también Soy parte Me siento Parte De la escena Musical Ecuatoriana 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 Quiteña Más Específicamente En cuanto Soy músico Y he participado Y sigo participando En varios proyectos De Música Sobre todo Lo que es El rock Y el pop En algunas Ocasiones Entonces Lo que voy a Hacer Es justamente Un programa Enfocado A la música Ecuatoriana En cuanto Escena musical Rock Y pop Y obviamente Vamos a tratar De tener aquí Invitados Exponente Y representantes De Música Ecuatoriana De De la escena Musical Rock Pop Ecuatoriana Entonces Próximamente Sheveria Próximamente Próximamente A través De Flaxo Radio Van a tener Todas las informaciones Del caso Es decir Horarios Sabemos que El programa Se puede llamar Musicando Se llamará Musicando Y Entonces Este Hasta el momento Sabemos solo eso Pero próximamente Les informaremos De horarios Y de Si A mediados De noviembre Más o menos Está planificado Ya El nuevo programa Muchos éxitos Suerte Bueno Tú también Como Representante Otra vez Has venido 50 veces Puedes venir 51 Me pueden Reservar Una camita Aquí En este Cuartito Aquí Estoy siempre Cualquier cosa Aquí tenemos Davide Que Se levanta De la cama Es necesario Ese Comodín Claro Cuando no Atendremos A nadie Le llamamos A Davide A veces Como Hablemos De algo Davide ¿Qué tienes Que hacer? Claro No bueno Pero es importante También Contar con personas Que estén Disponibles Para Exacto Entonces Bueno Davide Hacemos otra Hace calor ¿No? Si Si No está Prendido El aire Comisionado Pero Si quieren Les prendo A que les Saca frío En cambio No Pero Podemos Medir La temperatura Bueno Vamos Con algo Más De música Dale Oye Hemos hecho Todo Napoletano ¿Tuvo fue El americano? Si 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 A ver Aquí está Ok Esta también Es conocida ¿No? Se volvió famosa Con una versión Tecno Que Sinceramente A mí no me gusta A mí tampoco Panamericano Aquí se conoce Como así Pero Por Tocazón Con una Marreda Una Cúpula Que Viste res Sada Pasa Scampaniana Patuleta Como Un Abapata Ho A Guarda Com a tu boca piquita voce bene Si tu la parla mi ets americana Quando se fa l'amor sotto luna Com a tu bene aunque pede i lo vi Paparaparaparaparaparaparaparaparapara Tu o falo americano, americano, americano Senta a me chi tu fa fa Tu o vivere alla moda Ma se bevi whisky and soda Pot senti disturbare Tu o ballo rock and roll Tu giochi a baseball Ma esorta per capella Chi te li da la borsetta di mamma Tu o falo americano, americano Ma si nati in Italia Senta a me non c'è sta niente a fare Oh che napoletà Tu o falo americano, tu o falo americano E come devo capire Chi te va bene Si tu la parla miezza americana Quando se fa l'amore sotto la luna Ma com'è la domanda non c'è, ma io lo viab Tu o falo americano, americano, americano Siente a mí que te hace falta, tu quieres vivir en la moda, pero si bebes whisky y soda, puede ser disturbado. Tu hallo rock y roll, tu juegas a bass y ballas, pero es sorda para el camello. ¿Quién te le da la bolsa de mamá? Tu hallo americano, americano, americano. ¿Quién te le da la bolsa de mamá? Tu hallo americano, tu hallo americano. Tu hallo americano no significa absolutamente nada. Tu hallo americano, en el dialecto napolitano, significa tú quieres hacerte el americano. Eso es porque en los años 50 la cultura gringa, la cultura norteamericana, a través del cine, obviamente había impuesto un estilo de vida y estereotipos de una nueva cultura, hasta se puede llamar contracultura. ¿Qué sé yo? El whisky. Bueno, de la canción, ¿no? Cuando dices tú, balla, tú... El rock and roll. El rock and roll. Bueno, que fue algo positivo, eso sí. Tú juegas a béisbol, ¿no? Sí. ¿Béisbol? Sí. Y sorda para el camello, la plata para los cigarrillos de la marca de la Camel, que es una marca gringa. Son todos elementos, ¿no? De la importación de la presencia gringa en Italia. Exacto. En la década de 50. Sí, de los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, exacto. Entonces, es un poco... El sentido de la canción era... Tú quieres hacerte el gringo, pero naciste aquí, entonces... O sea... Deja de ser... Deja... Claro, deja de... De hacerte el gringo. De tratar de hacer algo que no eres, ¿no? Es un poco así. Y bueno, tuvo mucho éxito. Y bueno, fue rescatada y... Bueno, a mí no me gusta la versión tecno que hasta hoy se escucha en las discotecas, pero... Pero bueno, sirvió para, por lo menos... Pero muchos se conocieron por primera vez a... Claro. Bueno, y los que no lo conocen, que sepan, ¿no? Que esa no es la versión original. La versión original es de hace 60 años, de Renato Caruzone. Bueno... Bueno... Javier, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir tocando? Ah... Ah, 49. Bueno... Podríamos... Podríamos... Podríamos tocar... Las cancioncitas más. Felicitar a los ecuatorianos... Porque... Ganaron dos partidos... Sí. Jugando súper bien... Sí. Contra Argentina. Argentina. Las primeras dos... Fechas de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018... Por lo menos ya tiene... El... El... El puntaje completo, ¿no? Máximo. De seis puntos... Cuatro gols... Realizados. Al activo. Al activo. Cero al pasivo. Muy bien. Tomando en cuenta que también el primero fue en Argentina. En Argentina, en Buenos Aires. Claro. Victoria histórica. Sí. Yo quería solamente... No soy futbolístico, o sea, no me gusta el fútbol... Sinceramente, o sea... De hecho, mi vecino me decía... Pero... ¿No quieres venir a ver el fútbol? Digo... ¿Sabes qué? Estoy un poco cansado. No quiero. Porque le decía... Mientras el Ecuador juega... En... En la... La selección juega... En el país suelen... Pasar cosas súper raras. Se dolariza el país... Se cambian leyes... Eso sucede en todo el mundo, ¿eh? En Italia también. Igual. Y se suele decir que la religión es del opio y diría que el fútbol es del opio. Así es... En estos años, sí. Es lo que me molesta, ¿no? Y también otra cosa que me desencanta del fútbol en toda su magnitud es lo que ha pasado y lo que se sabía, se sabía a voces, a gritos, en temas de las corrupciones, en las altas esferas que comandan el fútbol. Claro. Eso me desencanta un poco. No voy a negar que me alegre mucho porque... Recuerdo haber visto un reporte que le hace la Fox desde Argentina a una periodista ecuatoriana y la chica dijo, el gol va a ser seguramente Caicedo, etc. Sí, sí, yo también lo he visto. Claro. Y él, periodista argentino, incrédulo, dice, bueno, sigue soñando. Esa casi fue la expresión. Y a las horas se cumplió lo que ella dijo. Sí, sí, sí. No digo que sea una pitoniza, pero fue como curioso. Claro. Y lo que le comentaba a David cuando vino es la actitud que tuvo el arquero de Bolivia con Felipe Caicedo. Es como súper raro, ¿no? Casi se va con un gol, la cancha estaba... A veces yo vi que la pelota tenía que haber rebotado y se queda planchada como haberse caído en un pomo de mantequilla. Se queda planchada ahí, pegada, y las jugadas no eran lo que tenían que haber sido, ¿no? Claro. Entonces digo, es meritorio que en una cancha de mantequilla el Ecuador haya hecho eso. Pero luego la actitud de Caicedo también, ¿no? Le hace como cuadrándose con la mano en la frente. Claro. Y también le saluda el arquero boliviano. Sí. Le decía a Federico, digo, todo en la vida se paga. Karma instantáneo, pues. Exactamente, porque nadie pensó, o sea, yo decía con uno cero ya nos sentimos satisfechos. De hecho, era increíble ver cómo los bolivianos estaban replegados totalmente a la defensa. Defensa. Y, sin embargo, ahí fue un... El último gol fue ya... Yo creo, de todas maneras... Penal que... Sí, era penal. Para mí fue inaceptable la condición de la cancha. Sí. Pésima, pésima. O sea... También llovió copiosamente, pero me acuerdo que a inicios del otro... Bueno, en la campaña electoral del otro año, se anunciaba que si el exalcalde era reelecto, se iba a proceder con la modificación del Estadio Olímpico de Otahualpa, que no ha tenido retoques prácticamente en los últimos cuarenta o cincuenta años. Claro. Entonces, decían que esas cosas iban a terminar, ¿no? O sea, se anunció con bombos y el ministro de deportes, que ahora es el presidente del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, anunciaba eso. Se hizo tremenda rueda de prensa. Pero claro, es un proyecto que costaba como setenta y pico de millones de dólares. Y la pregunta era... O sea... ¿Para qué ofrecen, entonces? Claro. ¿Ofrecen? ¿Siempre y cuando gane? En fin, pero digas un comentario como... No, yo te digo desde el punto de vista de espectador, hincha se puede decir, porque de todas maneras vivimos aquí y por más italianos que seamos, somos hinchas también del Ecuador. Y... O sea, para un partido de ese nivel, es decir, eliminatoria sudamericana para el mundial 2018, o sea, una cancha así... Cuando yo jugaba en Cayambe, capaz que teníamos esas condiciones, o sea, en el barrio ya, pero no, a esos niveles no puede ser. Era, era casi impensable que iba a llover de esa forma, porque no ha llovido en los últimos cuatro meses, creo en Quito, de la forma en la que llovió ayer. Ayer. O sea, por lo menos en el norte de la ciudad, porque en el sur ha llovido, pero... Sí, pero... Al norte no ha llegado, digo... Entonces digo... Pero tampoco cayó una cantidad de agua tal como para que en el lapso de media hora se llenen... No, no, no. Pero... Sí, no sé, yo desconozco el reglamento de la... de acá, pero antes de... Bueno, en ese caso es el reglamento de la FIFA, ¿no? De la FIFA, en general. O sea, obviamente el juez, el árbitro tiene la última palabra, ¿no? Y bueno, él decidió dar... Bueno, afortunadamente estuvo todo bien, pero me acuerdo en las... en varias jugadas del primer tiempo, Ecuador, el equipo que ahora está teniendo otro tipo de juego, ¿no? Con el nuevo técnico y todo... O sea, se juega pelota abajo y... y muchas jugadas no se pudieron realizar a causa de que la... la bola no rodaba, porque se quedaban estancadas en las... en los charcos, ¿no? Los patitos ahí... Claro, o sea... Y... 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 en el segundo tiempo ya dejó de llover, un poco se secó y todo, pero... 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 imaginémonos... una... Voy a salir en defensa de Bolivia, pero... pero era... era curioso, por decirlo de alguna forma, todo el equipo que hacían una especie de huecos para que corre el agua o para que se... se asuma adentro, todos estaban al lado de la cancha boliviana, ¿no? O sea, donde el Ecuador tenía que hacer los goles. Y la cancha donde estaban los ecuatorianos, o sea, la parte ecuatoriana, estaba anegada todavía en agua. Entonces digo, mmm, interesante, yo creo que si... si eso fuera a... sancionado, deberían haberle sancionado al Ecuador por haber hecho eso. Porque no... o sea, no me parece tan injusto lo que pasó con el equipo... equipo boliviano que también no hay que ser... bueno, o sea, hay que ser realistas. No jugó bien. Claro, no. No ha jugado bien. No, de hecho... Dicen que es un equipo joven, ¿no? Claro. Pero, digo, Ecuador ha tenido algunos jugadores que vienen del fútbol europeo, del fútbol argentino. Y Vigo tiene otro... otro nivel. No, de todas maneras, Ecuador en las dos... en los dos partidos que ha jugado, fueron... bien jugados, bien ganados, merecidos. Entonces, felicitaciones y bueno, esperemos que siga así, ¿no? Porque, bueno, el camino es largo todavía. Ojalá no caiga en... Eh. Cuando se aprueben leyes y cosas así. Porque eso, digo, es muy doloroso. Lo digo como ecuatoriano y con un tinte... Bueno, lo puedes decir también como ciudadano del mundo porque eso sucede en todo lado. Y nosotros que somos italianos sabemos de eso también, ¿no? Próximo partido contra Uruguay, contra La Celeste. No sé, sinceramente. Sí. Ecuador Uruguay, así parece. Ya. Bueno, eh... ¿Tenemos tiempo para una canción más? Sí, podemos hacer una canción más para terminar. Ok. Vamos con una canción entonces que nadie conoce, ¿ya? En versión bosa. Voy. La canción más para llegar. No, no. Ahí no. 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 No, no. No. Y de repente vení del vento rapido Y comenzé a volar en el cielo infinito Volar, cantar Y en el blu, dipinto de blu Felice de estar allí Y volaba, volaba feliz En alto del sole, y aún más allá Mientras el mundo, pian piano, disparaba Lontano laggiú Una música dulce suonaba Soltanto per te Volar Cantar Y en el blu, dipinto de blu Felice de estar allí Y en el blu, dipinto de blu Felice de estar allí Ok Bueno, una canción que nunca habían oído Evergreen Una evergreen Una inédita Espero que les haya gustado Bueno, hemos llegado al final de este programa Y de la aventura de Alto Gradimento Duró casi dos años Porque hemos empezado en enero del 2014 Estamos en octubre Sí Déjame secar Bueno, pero Pero, bueno, hay que decir que Fue una experiencia interesante Espero que Tanto como lo he hecho en la Dante Aquí en la Flaxo también A través de este programa Espero de haber sido Un digno representante de la cultura italiana En este caso de la De la música italiana ¿No? El hecho de que se hayan conocido Artistas o canciones A través de este programa Para las personas que No suelen escuchar música italiana Entonces, ya hemos cumplido con nuestra Con nuestro objetivo Nuestro granito de arena En la difusión de la cultura De nuestro país Y bueno, pero Como lo he dicho Lo hemos dicho ya más de una vez En este programa No es un adiós a la Flaxo O a Radio Flaxo Seguiremos colaborando ¿No? Y haciendo cosas interesantes Se cierra una página para abrir una nueva Entonces, vendrán cosas Interesantes de la misma manera Entonces, asimismo Esperemos de difundir De la manera apropiada La música también Que se hace aquí en el país Yo, a nombre de la radio No soy el director Pero yo sé que la directora Va a estar de acuerdo conmigo En que te agradecemos Federico Por el espacio Por haber sido fiel En cumplir O tratar de Expander la ¿Qué es lo que? O sea, contarnos ¿Qué es lo que sucede En la cultura italiana? Con tus diversos invitados Recuerdo que una vez Trajiste a alguien Para hablar De cómo de hablarse Correctamente el español Sí, sí, sí Entonces, era como interesante Escuchar que un italiano Nos jalaba las orejas Diciendo así no se habla Pero me parece interesante ¿No? Digo, interesante la experiencia Porque hemos hecho algunas cosas En vivo La última etapa Hemos hecho también grabaciones Con músicos El último programa de despedida Que lo has hecho hoy Junto a Davide Ha sido muy bonito Él fue Claro Él fue mi primer invitado Exactamente Entonces Quise cerrar ¿No? De la misma manera Como lo habíamos abierto Se enojó conmigo Porque no colgaba el podcast Le decía Espérate Teníamos que crear el banner Otras cositas Pero ya lo hicimos O sea Para el último programa ¿Quién podemos llamar? Bueno, Davide Davide Claro Estamos todo el día A punto ahí en el adante Bueno, Davide Bueno Quiero agradecer también Aparte La Flaxo La radio Flaxo Que dio la oportunidad A mí De vivir esta experiencia Y Oye Fede Tú nos contabas Que habías hecho otro programa En una radio de antena Sí ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tan distinto fue De lo que habías hecho En antena? Bueno Digamos que Puedo decir Igual fue una experiencia Interesante Si me pongo a comparar Las dos experiencias Yo puedo decir que Hablando A través de la FM Uno de pronto Puede tener un alcance Más amplio Hablando de Inmediatez ¿No? Es decir En ese momento En que tú sales al aire Hay muchas personas Puedes tener Muchas personas Que te escuchan Instantáneamente Instantáneamente ¿No? ¿No? ¿Cierto? Pero La diferencia es que Aquí A la larga Te escuchan Más personas Porque Con la posibilidad Que brinda La Flaxo De tener El programa Posteado ¿No? Uno se lo puede escuchar Cuando quiera Y las veces que quiera Entonces Es una ventaja Muy grande Otra cosa Que me parece Importante Es que obviamente Eso depende también Del enfoque De la radio Allá Tenía No No lo tenía así Oficialmente Pero obviamente No se podía hablar De ciertos argumentos Que no Tampoco era de mi De mi competencia En ese momento De De O sea No tenía Por qué hablar De cosas Pero Esa Aquí he encontrado Mucha más libertad En el sentido De que Yo no vengo aquí A hablar de política Por ejemplo Pero si tengo Un invitado Que topa Ciertos argumentos De pronto Se puede Porque al final Resulta ser una charla Así Como Bueno Hoy si tenemos café Pero generalmente No lo tenemos Pero Frente a un café Imaginario ¿No? Es una charla Así muy tranquila Obviamente Nace Cualquier Tipo de Nace cualquier Tipo de argumento Entonces Aquí he encontrado Toda la libertad Del caso De hablar de lo que sea Allá Menos De pronto Porque Bueno Tampoco Me correspondía ¿No? Tampoco Pero Si alguien Topaba El argumento Me acuerdo Que yo Apagaba enseguida El fuego Diciendo Bueno De eso No vamos a hablar Porque Entonces Yo aquí He encontrado Muchas ventajas Sinceramente Aparte Obviamente Un ambiente agradable Y bueno Todo el apoyo Del caso De Javier Que estuvo Parte de este De este proyecto Desde el principio Entonces Quisiera agradecer También Obviamente A la Societad Dante Alighieri De Quito Que ha Hecho posible La realización De este De este De este Programa Porque De hecho El programa Nace a raíz De la De la colaboración Entre la Dante Alighieri Y la Flaxo Esperemos Que sigan Colaborando Más allá De que yo Ya no me ocupe De ciertas cosas Pero 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 bueno Seguramente Hemos dejado Un terreno Fértil Para que nazcan Más cosas En el futuro Entonces Bueno Gracias a todos De todas maneras Gracias A lo que brinda La Flaxo Radio Pueden escuchar Continuamente Los Programas Anteriores Gracias A Javier Que Ha colaborado Conmigo Desde el principio Y seguirá Colaborando Con el nuevo Programa Musicando Desde mediados De noviembre Gracias A Davide Gracias A ti A Federico A la Radio Flaxo Te vamos a poner Una camilla Aquí Aquí Estás en tu casa Sí Literalmente Gracias Bueno Entonces Una buena semana Para todos Ya que estamos Empezando la nueva semana Y les espero Próximamente En el nuevo Programa De música Rock Pop Ecuadoriana Ciao Arrivederci A tutti Arrivederci A tutti Ciao En alto gradimento Le decimos Arrivederci Hasta vernos De nuevo Tier De nuevo Un sollten Tok Un Plazir c Tu Ti Un Un Une Un